piden a gritos arreglo de sus caminos que más gente comentar esto y miren como la comunidad está indignada por la situación de la calle pacíficamente yo no sé por qué en ese señor el país se consiga absolutamente nada hablando a ti nada de este caso todo uno a pedra uno y seguido ahí está entonces si eso es lo que se necesita pedra y palo pues vamos dicen que sembrando matas de plátanos es la mejor forma de llamar la atención de las autoridades fuimos a obra pública y le dimos ese dinero le pagamos dinero no que viene con un gredo no pasaron y ya se fueron ya no nos roban el dinero nosotros no tenemos ayuda ni del gobierno ni de nadie porque parece que república dominicana que nosotros vivimos no pertenecemos a este país según estas personas a pesar de los esfuerzos que han hecho con el ministerio de obras públicas para contar con caminos transitables todo ha sido en vano en santiago júnior martes noticias s&m